La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a Carlos Enrique Martínez Gallego, el concejal de Chía, que en octubre del año 2013 no atendió el llamado de un retén de la policía. Señaló el Ministerio Público que Martínez Gallego se aprovechó de su investidura de concejal para evadir el llamado de la autoridad, además de negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Según la Procuraduría, el exconcejal incurrió en falta gravísima por haber agredido a un subteniente de la policía. El caso será revisado en segunda instancia por un procurador delegado.